Cuando pensamos en los dones espirituales, nuestra mente viaja inmediatamente hacia 1 Corintios 12. Allí encontramos la lista de dones más conocida por la iglesia. Sin embargo, hay otra lista de dones en el Nuevo Testamento. Son los dones olvidados. ¿Y por qué le digo así los dones olvidados? Porque son dones que en su mayoría no requieren capacidades extraordinarias ni manifestaciones sobrenaturales. Lo que es más, son olvidados porque durante mi larga carrera ministerial, por ejemplo, yo nunca he escuchado a nadie pidiéndole a Dios que le conceda el don de repartir o el don de hacer misericordia. ¿Por qué entonces hemos olvidado estos dones? Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas. En Romanos 12, del 6 al 8, el apóstol Pablo nos insta a buscar dones espirituales que, aunque no requieren capacidades extraordinarias, son necesarios para que la iglesia pueda administrar de manera efectiva. Dios nos llama a través del apóstol Pablo a procurar todos los dones espirituales que le ha concedido a la iglesia. Romanos 12, del 6 al 8, en la versión de Reina Valera contemporánea, lee de la siguiente manera. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Por lo tanto, es tiempo de despertar y es tiempo de descubrir las capacidades espirituales que Dios desea darnos. Así que vamos a sumergirnos en estos versículos bíblicos. Vamos a hacerlo con pasión, con determinación, aprendiendo a vivir de manera auténtica una vida poderosa en Cristo, utilizando todos nuestros dones y todos nuestros talentos para la gloria de Dios. Exploremos primeramente la fuente de los dones. Comencemos reconociendo que Dios da diferentes tipos de dones a los creyentes. A pesar de sus diferencias, todos los dones espirituales provienen de parte de Dios. Porque Dios es el dador de todo bien. Y todos los dones espirituales tienen el mismo propósito. Edificar a la iglesia como cuerpo de Cristo. Escuche lo que dice Romano 12 del 4 al 5 sobre este tema. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Recordemos que es Dios quien concede estos dones a la iglesia. Si bien debemos pedirle a Dios en oración que nos bendiga y que nos otorgue dones espirituales, los dones no se reciben por medios humanos. Usted y yo no tenemos que hacer esfuerzos humanos para obtenerlos. Simplemente tenemos que orar y abrirnos a la obra del Espíritu Santo, a lo que Dios desea hacer en nosotros. Abandonarnos a la voluntad divina. Así, en el momento oportuno, Dios nos guiará a descubrir nuestros talentos y a descubrir las habilidades espirituales que nos ha dado por medio de la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, aunque hay diversos dones, recordemos que hay un solo cuerpo. En Romanos 12, Pablo enumera varios dones espirituales, recordándonos que cada miembro de la iglesia es único y es esencial para el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son esos dones espirituales? En primer lugar, la profecía, hablar a nombre de Dios. Es una de las palabras que usa el Nuevo Testamento para la predicación. En segundo lugar, el servicio, diaconía. Eso viene de servir en las mesas porque diácono originalmente lo que quería decir era mesero. La palabra para enseñanza, didascalia, en griego, pues quiere decir precisamente eso. Enseñar y aprender, aprender y enseñar. El proceso de enseñanza-aprendizaje. Exhortación, el verbo paracalo, quiere decir hablarle a las personas que ya son creyentes, a los que ya han creído. Repartir es el verbo metadidus, que quiere decir dar más allá. Dar más allá, o sea, dar más allá de lo que es normal, de nuestras capacidades. Presidir es el verbo proistámenos, que literalmente quiere decir pararse al frente, o sea, ir al frente, estar al frente de un grupo, dirigir. Y la palabra que se traduce como ayudar, Helion, literalmente lo que quiere decir es hacer misericordia. En tercer lugar, vamos a usar nuestros dones y vamos a hacerlo con pasión, porque no basta descubrir nuestros dones. Hay que usarlos con pasión y con fervor. Dios nos llama, pero no a ser tibios ni a conformarnos con la mediocridad. Dios nos llama a arder en el espíritu para servir a los demás. A menudo nos sentimos intimidados o dudamos de nuestras capacidades, pero debemos recordar que Dios nos ha equipado para cumplir sus propósitos divinos. Así que vamos a desafiarnos los unos a los otros para superar el temor y las inseguridades, confiando de que Dios está con nosotros a cada paso que damos. Mis hermanos, mis hermanas, en Romanos 12, del 6 al 8, el apóstol Pablo nos invita a vivir una vida plena, una vida poderosa, al ejercer todos los dones espirituales para el servicio de Dios. Hoy, el texto bíblico nos anima a despertar, a descubrir nuestros dones y a no conformarnos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, ustedes son parte vital del cuerpo de Cristo. Así que vamos a caminar en la confianza de que Dios les ha equipado y que les va a continuar capacitando para cumplir con la misión que ha puesto sobre nuestros hombros. Iglesia, adelante iglesia, vamos a avanzar juntos, vamos a servir con pasión y con amor para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar Prediquemos. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Gracias. 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 Gracias.